Música Salimos recién acá con Anabel de la reunión con la directora de la subsecretaría de educación y que también con la directora de jóvenes y adultos también estuvimos con la directora de educación privada y de gestión social y cooperativas es parte también del equipo que tiene la DGE bueno, lo primordial es que nos dieron como solución poder ordenar administrativamente algunas observaciones que nos hacen en cuanto al convenio lo cual vemos beneficioso porque es algo que nos interesa mucho poder construir hacia adelante y observaciones que sabemos que podemos ir cumpliendo porque tenemos desde un equipo en realidad administrativo desde la organización el cual lo hemos armado colectivamente sabiendo que es una parte que el Estado no nos está pagando pero que lo hacemos porque creemos que la educación popular y este tipo de educación es necesaria sobre todo en el barrio así que bueno, vamos a cumplir y a poder responder cada observación que nos han hecho administrativamente son las únicas observaciones algunas observaciones pedagógicas las cuales ya les hemos presentado pero bueno, ahí no ha habido una buena comunicación entre ellos entonces bueno, nosotros tenemos todas esas observaciones hechas, presentadas y se las volveremos a presentar según la reglamentación que ellos nos están pidiendo tenemos un compromiso ahora de cumplir hasta el 28 de febrero 28 de febrero como la primera parte a presentar papeles administrativamente y ya después sería a partir del 1 de abril si a partir del 1 de abril ya está todo realizado todo lo que nos han pedido se renovaría el convenio eso es lo que nos dijeron recién y también se comprometieron a que el subsidio no se va a suspender lo cual es totalmente favorable porque tenemos que continuar con mesas continuar con analíticos, las inscripciones y también el pago de los docentes y el cargo directivo que sabemos que nosotros trabajamos a través de un fondo y bueno, esto significa también un avance en la educación esperemos que sigan en diálogo que es lo que nos interesa y que puedan seguir construyendo hacia adelante durante el día de hoy hemos tenido reuniones con las tres organizaciones a las que en diciembre se les comunicó que estaba el convenio vencido y entonces se iba a rescindir lo que se decidió durante el mes de enero en conjunto el director general de escuelas con la subsecretaría de educación y las direcciones de línea fue darles un plazo de 30 días para completar toda la documentación pedagógica y un plazo de tres meses para completar la información institucional y a partir de ahí con el estudio de toda esta información saber si el convenio estamos en condiciones de renovarlo o no si toda la documentación que se presenta está acorde a lo que pide la normativa de la Dirección General de Escuelas y la Ley Nacional de Educación pues se firmará un nuevo convenio y en caso de que no sea así bueno, hay que mirar cuáles serían los caminos a seguir para las tres instituciones pero la verdad es que ha sido una mañana muy intensa con reuniones por supuesto tal cual fueron las de la primer semana de enero en un ambiente de trabajo de lo más distendido de lo más comprometido con lo que estamos comprometidos todos ellos y nosotros que es con la educación de nuestros estudiantes la relación va a ser como venimos teniendo una buena relación la verdad es que vuelvo a insistir el objetivo de ambas partes es que los estudiantes reciban la educación que necesitan y que además de eso podamos ir considerando el caso particular de cada uno de los estudiantes creo que el 2020 nos puso frente a una situación de tener que mirar mucho más de cerca las trayectorias de nuestros estudiantes y 2021 nos va a enfrentar a la misma situación así que bueno espero que sea un año de mucho trabajo de trabajo conjunto no solamente con las organizaciones sociales sino también con los municipios y con todas las escuelas de la provincia para hacer que el año sea mucho más llevadero de mayor aprendizaje que el 2020 y de esta situación de adaptarnos a esta nueva situación que tenemos de pandemia ningún cambio lo que sí lo iban a recibir hasta el 31 de enero dado que les hemos dado esta prórroga lo van a recibir hasta el 28 de febrero en el caso de presentar toda la documentación pedagógica y que esté correcta se les va a dar el subsidio hasta el 30 de abril a fin de que puedan completar con la información institucional si hasta ahí está todo completo como corresponde entonces ahí se hará ya el nuevo convenio y va a seguir el subsidio tal cual está y va a seguir y va a seguir